Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les vayan? ¿Ya listos? Ya listos. Excelente, muy bien, José Miguel. Ustedes me imagino que son de los que están siempre primero, ¿verdad? Que están ya listos ahí para comenzar. Cuando entro ya casi todos han entrado. Hay varios que han entrado, pero ahorita veo que son ustedes los primeros en llegar. Bueno, vamos a ver si se van agregando los demás. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien, ya preparada. ¿Ya con sueñito? No, todavía no. Todavía no. Esto apenas empieza, diga. Sí. Está bien. Bueno, vamos a ver, pues ahí, cómo vamos con el tiempo ahorita. Bueno, para comenzar, vamos a ver. Tenemos ahí el tema de este día, que es el de consulta de datos con las funciones indirectas, concatenar y coincidir. Ya, esto ya estuvimos trabajando un poquito, ¿verdad? De forma independiente lo hemos venido viendo. Vamos a ver ahora cómo poder trabajarlo de alguna manera ya combinada también. Vamos a ver si terminan de llegar los demás. Veamos, ¿qué tenemos como objetivo para este día? Consultar datos con las funciones de índice indirecto, concatenar y coincidir. Vean que el tiempo que se ha estado aplicando para, y he estado utilizando para todas estas funciones, creo que nos va a servir bastante también para que no se nos vayan olvidando. Y de esta manera poder ir implementándolas. Hay una serie de... No sé, ¿qué van a dar? Hola, hola. Hola, Melvin. Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches. Todo nice. No, así que le tocó trabajar ahora. Aquí estamos echando el arte. Todo módulo. Buenas, buenas. Esas son de las personas que necesita el país, ¿verdad? Cabal. Excelente. Y se puede reír este hombre. Ah, pues vamos a ver. Nos quedamos a media, ¿verdad? Con lo que estuvimos trabajando. Ah, ya están entrando los demás. Jason. ¿Quién es Jason Bautista? No me acuerdo de haberlo visto antes. Ah, no sé si es Joshua. O es otro. Joshua Bautista, no sé si es. Vamos a ver, solo me aparece Jason. No sé quién era, pero ya me cambié el nombre ahí. Carlos, buenas noches, Carlos. ¿Cómo estamos? No se les olvide. Ustedes ven desde temprano empieza a fregar, ¿verdad? Así que, pero mejor tempranito para que no se les olvide y no se vayan a quedar solo con medio nombre ahí. Y no se les vaya a olvidar poner su nombre completo. Ok, buenas noches, bienvenidos a los que van ahorita aterrizando. Ya les había mencionado el tema que tenemos para este día, que es la consulta de datos con las funciones indirectas, concatenar y coincidir. Y de alguna manera ya eso lo estuvimos trabajando. De hecho, nos quedamos ahí a media, ¿verdad? Con un ejercicio que estábamos haciendo. El objetivo para este día es consultar datos con las funciones índice indirecto, concatenar y coincidir. Ya todas estas funciones ustedes, por lo menos de manera independiente, la han ido trabajando. De hecho, no. Ya hemos hecho también anidación con estas funciones. Entonces, es lo que esperamos trabajar acá. Este archivo ya lo tienen ustedes, ¿verdad? No sé si lo tienen ahí a la mano para comenzar a trabajar, que fue con lo que nos habíamos quedado pendientes. He subido otro allá al, ¿cómo se llama? El drive. No sé si nos alcance el tiempo para verlo. Pero sería bueno que de todos modos trataran ustedes de ver si lo descargan de una sola vez. El archivo se llama consulta de datos. Véanme, por favor, si lo ven ahí en el drive y me avisan si no tienen problemas o si no tienen a la mano ahí el enlace para que se los pueda enviar. Aunque eso ayer creo que lo vi, ¿verdad? Vamos a ver. Voy a tratar de ver si se los puedo mandar acá. Consulta de datos. Aquí está. Vamos a ver. Voy a mandar siempre a los dos lados. Permítanme que no sé por qué, no lo veo acá. No sé por qué, no lo veo acá. Ahí está. Ok, vamos a ver. Para que no se me confundan, voy a tratar de ver si me los... Si lo pueden descargar así. Ahorita se los comparto. Se lo voy a mandar ahorita por el chat primero de acá del Zoom. Por lo menos para que me confirmen si lo pueden ver, si lo pueden descargar. Eso. Eso es lo que me interesa saber, si lo pueden descargar. Y ahorita se los voy a enviar también al otro. Vamos a ver. Ahí está en el chat, en el de WhatsApp. Gracias, Miguel. Ahí también Miguel lo está poniendo, vean. Muy amable. Y llega este grupo como es, de solidario, que ahí todos se apoyan. Igual me ayudan a mí. Sí, ok. Ahí estamos, ahí lo tenemos. Creo que estamos bien, ¿verdad? Lo tenemos. Vean, ese ténganlo por ahí a la mano para ver si lo logramos trabajar. Vamos a ver si logramos ahí trabajarlo más adelante. Vamos a empezar con este con el que nos habíamos quedado. Una consulta. Antes de comenzar, pónganme por favor aquí en el chat. Necesito saber cuántos de ustedes conocen, aunque sea ahí el pulgar arriba, o sí, o no. Me lo ponen ahí en el chat. ¿Quiénes de ustedes conocen o han trabajado con la función izquierdo y derecho? O alguna de las dos. Vamos a ver. Así para ver más o menos qué tanto voy a... Voy a hacer aquí un repaso con eso. Ok, veamos. Aquí tengo dos nada más. José Miguel con ninguna. Zuley tampoco con ninguna. Ok. Bye. ¿Quién más me ha puesto por acá? Byron tampoco. Bye. Con eso ya tengo más o menos idea de cómo andamos para ver también, de poder hacerles una intro para cuando veamos eso. Ricardo también. Perfecto. Bueno, ya lo vamos a ver en su momento. Ahorita no nos compliquemos con eso y vamos a ver, a terminar el ejercicio este que teníamos, que estuvimos trabajando o comenzando a trabajar el día de ayer. Y otra, otra cosa, antes que se me olvide, porque también vi que estaban, habían puesto un mensaje que les enviaron ahí al grupo para que no se les vaya a olvidar también lo de las, ir haciendo las evaluaciones, seguir, cómo se llama, viendo lo de la, lo del, cómo se llama, lo de la plataforma, ¿verdad? Para que vayan haciendo ahí todo también las evaluaciones que se pidan, porque según recuerdo, veía por algún lugar ahí que deberían de tener ya para este viernes el ochenta por ciento, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, para que vayan revisando también eso. El día de mañana estaríamos ya llegando prácticamente a la mitad del curso, ya sería nuestra décima sesión y después ya nos quedarían las otras diez sesiones que son con las que vamos a ir trabajando. Bueno, además decirle en el momento que usted tenga alguna duda y no entienda, por favor, párenme ahí, deténgame y díganme dónde se me quedan para poder ayudarles, ¿ok? Bueno, tenemos ya esto, si no me equivoco, ya lo tenemos esto, ya lo habíamos implementado, que era, es una validación de datos con lista, tenemos las, el producto, trimestre. Bueno, eso creo que les está funcionando a todos, ¿verdad? Y nadie se me ha quedado sin hacer eso. Ustedes son quienes me tienen que decir si les falta algo o no saben de dónde sacarlo o se les ha olvidado cómo implementarlo. Porque si no me dicen desde el principio, se me quedan. Ok, ahí tenemos producto y recuerdan también que la, la, la validación que hicimos día de ayer, porque por lo menos eso lo comenzamos, lo tomamos de diferente cuadro. Y le hablaba a usted y les decía, mire, tengamos por ejemplo acá la selección para la validación, tomémosla de, del primer cuadro este que es la sucursal centro, por decirles, el trimestre, la validación de datos, tomémosla acá de lo que es los encabezados de la, de los trimestres de la sucursal occidente y solo nos quedaba pendiente esto, ¿verdad? El de la sucursal, ¿verdad? El de la sucursal, ¿cómo aplicar eso? Ok, vamos a trabajar ahora con dos formas de cómo poder hacer eso. Una de la manera en que se puede decir que es como que manual, si le queremos llamar de esa manera, que también en algún momento nos puede servir, que es bueno también que la conozcamos. Y la otra es ya aplicando todas las funciones, o por lo menos la mayoría de las funciones que, que estamos ahorita viendo, ¿ok? Entonces, en la sucursal, ¿qué vamos a poner en la sucursal? Nos vamos a, a ir bien el número o bien el valor, el nombre que va a llevar. Cuando lo hacemos sin esto, así como lo habíamos trabajado y hemos hecho siempre, primero decidimos acá cuál va a ser nuestro valor, que va a ser en la búsqueda para, para aplicarle la, la función del índice, ¿verdad? Ahora, esto también lo puede aplicar con la función buscar v, también se puede hacer. Vamos a ver si nos logra quedar un chancecito, vamos a aplicarla también para, sé que muchos también están y utilizan esa, esa función. Por costumbre, por costumbre, por costumbre, se sienten más cómodos y la siguen utilizando. Pero siento que también estas tienen sus, sus características y que son muy apropiadas para utilizarlas en muchos de los ejercicios. Empecemos, pues, esto va a ser igual, dijimos acá, ahí dice, ¿ok? La matriz, ok, la matriz aquí es cualquiera de estas, pero para eso debemos necesitar tener claro, ¿verdad? Así es la sucursal centro, la sucursal occidente y la sucursal oriente. Como necesitamos declarar la matriz, entonces aquí tenemos que decidir cuál vamos a utilizar, cuál de las tres sucursales o cuál de los tres cuadros que tenemos ahí, cuál vamos a aplicar, y usted decide aquí si es esta, esta o esta, así como lo habíamos estado haciendo. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos tener la opción de cualquiera de esas tres, de esas tres opciones o de esos tres cuadros de datos que tenemos? ¿Lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer. Se cambian algunas cosas, como cuáles, por ejemplo, aquí vamos a poner, cuando le ponemos el índice, si ustedes ven acá, la sintaxis que tiene la función índice, posee dos sintaxis, una que es la matriz, luego que sigue el argumento del número de fila, que esos dos son obligatorios, y tenemos un tercer argumento que es número de columna, así como lo hemos estado trabajando durante otros ejercicios que ya vimos anteriormente. Esa es la primera sintaxis que tiene esta función. Pero si ustedes ven, también ahí tiene otra sintaxis que me dice ref, que es el primer argumento que me pide. Me dice ref, después aparece el argumento del número de fila, que esos dos, igual que el anterior, son obligatorios, solo que en este caso, en vez de poner matriz, me pone como referencia, de referencia. Y luego tenemos otro argumento, un tercer argumento que es opcional, igual que en la sintaxis anterior, que es número de columna. Pero tenemos un cuarto argumento que también es opcional y es el número de área. Entonces, esa sintaxis es la que vamos a utilizar en este momento para poder hacer esto que queremos y definir cuál es de los tres cuadros el que queremos utilizar. ¿Ok? Entonces comencemos. Como ya pusimos ahí índice, y como no sabemos cuál matriz trabajar, que de hecho queremos trabajar cualquiera de las tres según la selección que se haga, entonces aquí nos vamos a pasar al segundo, a la segunda sintaxis que tenemos, donde nos piden la referencia, y para eso vamos a abrir otro paréntesis. Es un segundo paréntesis, como que fuéramos a mirar alguna función. Y entonces, cuando hagamos esto, vamos a hacer lo siguiente. Hacemos la selección de esta matriz, que es la del sucursal centro. Esa es la primera selección que hacemos. Después, coma, en mi caso, ¿verdad? En mi caso, acuérdense. Y miren que en la sintaxis se sigue manteniendo, la posición en la que estoy es en la de referencia. Ya le puse coma ahí, ya hice el separador de argumentos, pero se mantiene dentro de ese argumento. ¿Por qué? Porque ya puse ese, ya abrimos ese paréntesis, que es lo que nos indica a nosotros que podemos trabajar más de una referencia. Por eso dice referencia ahí. Ok, entonces venimos y vamos a seleccionar la segunda matriz, que es la que corresponde a la sucursal occidente. Esta que tenemos acá. Luego, venimos, coma, y tenemos una tercera opción, que va a ser esta. Es la tercera matriz que vamos a utilizar. Miren, aquí ya pusimos esta, declaramos la de occidente, y la declaramos la oriente. Ojo con esto. Y hay que tener muy claro esto, y hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando usted aplica esto, lo que estamos haciendo. Donde, primero, lo que ya les he estado diciendo. Los cuadros estos deben de tener similitud en cuanto a su estructura. Debe de mantenerse para que podamos trabajarlas sin ningún problema. Y lo otro es que usted va a tener muy, muy en cuenta cuál es la primer matriz, la segunda matriz, la tercera matriz, y las que usted necesite poner. ¿En qué sentido? Que usted debe de saber y acordarse y llevar como el control de eso, de cuál es la selección de las matriz que tiene. Porque, según usted lo vaya colocando, así va a ser como después va a aplicar el último argumento. Que ya lo vamos a ver. Pero, acuérdense, primero seleccionamos esto, centro, luego occidente, y después oriente. ¿Podríamos haber empezado por centro y después seguir a oriente? Sí. No hay ningún problema. ¿Podríamos haber tomado o comenzado primero la selección de la matriz de la sucursal de oriente, después del centro y después occidente? Sí. Lo único que usted debe de estar bien consciente y seguro de cuáles son las selecciones que va haciendo de cada una de las matrices. Ok. Teniendo eso, ya no tenemos problema. ¿Hay otra selección ahí? No, ya no hay. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar acá el paréntesis. Con eso cerramos ya la selección de las referencias a las matrices que estamos haciendo. Que ya no es solo una, sino que son tres. Luego le vamos a poner acá coma. Hoy sí, miren, ya me cerró el argumento de la referencia y me abrió el argumento de número de fila. Igual que la otra sintaxis, la primera, que es con la que hemos estado trabajando. Ok. Entonces, aquí, ¿qué vendríamos a hacer? Aquí lo que vamos a hacer es, lo que hemos estado trabajando, darle el número de fila. Como no lo vamos a hacer de forma manual, sino que automático, entonces vamos con la función coincidir. Ok. Aplicamos el coincidir y en el coincidir, ¿qué le vamos a decir? Que nos pide primero el valor buscado. ¿Cuál va a ser el valor buscado? Este que está acá, porque es el producto lo que voy a buscar. Coma. Mi matriz buscada, otra vez vuelvo a lo mismo. No hay ningún problema a dónde hagamos la selección, en este, en este, en esta. Lo voy a hacer en esta última. Esta valor de mi selección. Y por eso es importante la estructura que sea la misma, ¿verdad? Para que podamos hacer ese tipo de selecciones, que en cualquiera de los tres cuadros podamos nosotros trabajar. Ya le di la matriz buscada. Luego le digo que quiero que sea una coincidencia exacta. Cerramos. Ok. Ahí tenemos todavía que estamos en el argumento. Nos devuelve a la posición del argumento de número de fila. ¿Vamos a poner algo más ahí? No. Entonces, cerramos ahí el argumento de número de fila y se pasa al número de columna, que ese es opcional. Y en nuestro caso lo vamos a utilizar nuevamente. Coincidir. Le damos el valor buscado. En este caso va a ser este, el trimestre. Fíjense que acá sí le estamos poniendo, y les dije también ayer, le debemos de poner completa la palabra trimestre 4, trimestre 4, lo que sea, porque necesito que ese valor sea el que va a ir a buscar y que debe de encontrar en la matriz. Ok. ¿Cuál va a ser la matriz buscada? Ya hice la selección de esta. Hoy me voy a pasar a esto en la sucursal occidente. Ahí lo voy a aplicar. Luego le digo que quiero una coincidencia exacta. Cerramos. Ok. ¿Qué más me falta ahí? Ahí estoy. Me devuelve a la posición del argumento de número de columna. Recuerden que estamos trabajando con la segunda sintaxis. Ok. Entonces acá le voy a poner coma, porque quiero apartar, ya quiero cerrar esos argumentos anteriores, y quiero utilizar el último argumento que me dice el número de área. Mira. Ok. Entonces voy a hacer, voy a hacer acá el de poner el número 1. Yo lo voy a digitar acá. 1. Cerramos aquí la función. Damos Enter y nos da este valor. 4,563. Ok. Vamos a ver. Aquí tenemos anclas, trimestre 4. Pero ¿de cuál sucursal es? Yo le puse acá que era 1. ¿Cuál fue la primera selección que hicimos? Esta. De la primera matriz. Entonces, esta es el área 1. Esta se vuelve el área 2. Y esta se vuelve el área 3. Entonces aquí, como ya le dijimos, va a ser ancla. Busquemos. Aquí está anclas. ¿Qué trimestre es? Es el 4. O sea, que es este. El valor es de 4,563. Que es el que me aparece acá. ¿Ve? Este es el valor que me está devolviendo ahorita. Que es el que estoy buscando. No le he puesto nada aquí todavía en sucursal. Acuérdense que ahí no tenemos nada. Si no, que lo estamos haciendo así. Cambiemos. Vamos a irnos acá. Y ahora pongamos el número 2. Quiere decir que va a ser ahora la sucursal de Occidente. Anclas. Aquí está. Trimestre. Va a ser el 4. Ahí están los 3,221. Cambiemos al trimestre 3. 4,740. Vamos a ver. Aquí está. Anclas. Trimestre 3. 4,740. Es el mismo que está acá. Vámonos ahora y cambiemos esto al área 3. Número 3. Que fue la tercera selección que hicimos cuando estábamos ahí haciendo todo esto. Y entonces le decimos que queremos cambiar el producto y le vamos a decir que sea una canaleta. La que busque la canaleta. Ok. Ahí tenemos canaleta. Trimestre 3. ¿Qué sucursal? La 3. Entonces sería la de oriente. Vamos a ver. Aquí está la canaleta. Aquí está el trimestre 3. Ahí están los 4,619. Que me está indicando acá para la búsqueda. Pero podríamos nosotros hacer un cambio y decir, ok, no quiero estarle poniendo acá. Sino que yo lo que quiero hacer es que busque el valor que va a estar en esta celda. Ok. Hacemos referencia a esa celda. Me va a dar ese error porque no tiene nada, ¿verdad? Entonces lo que vamos a decirle acá es que sea 1. Por ejemplo, otra vez. Busquemos ahí si nos da el valor que debe de ser canaleta trimestre 3 del 1, del área 1. Aquí están los 2,826. Vamos ahora a cambiar y digámosle que es la sucursal 2. Ahí están los 3,673 que están del trimestre 3 de la sucursal de Occidente porque es el área 2. Y por último, queremos el área 3. Ahí le decimos que queremos el área 3. 4,238 que es esto. Hasta acá se entiende. Se comprende cómo se ha estado utilizando y cómo se han anidado estas funciones. ¿Sí? Sí, Inge. Y nos dijo que también podemos utilizar con la función sí. Exacto. A eso vamos ahorita. Hoy vamos a ver cómo aplicamos esa función. Aquí es no que no vamos a anidar esa función ahí, sino que lo que vamos a hacer es hacer un truquito ahí. Un truquito que en el, por ejemplo, en la sucursal nos diga o nos muestre, ya sea centro, occidente, oriente. Si quieren ustedes ponerle sucursal centro, sucursal occidente, como quieran. Pero como tenemos el encabezado ya como sucursal, entonces aquí solo quiero que nos aparezca centro, occidente y oriente. Porque no queremos que nos aparezca ese número. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a datos, vámonos a hacer una validación y le decimos que haga una validación de lista. Entonces en el origen que vamos a poner, también aquí vamos a tener cuidado y ponerle centro. Ese va a ser, recordemos cuál es la primer selección de matriz que hizo, que se hizo. Este fue centro, coma. La segunda, ¿cuál fue? Occidente. No le estoy poniendo sucursal, yo le estoy poniendo nada más los nombres de las zonas. Centro, occidente. Y la última que es oriente. Ahí están. Centro, occidente, oriente. Vamos a aceptar. Hoy vamos a ver acá. Y ahí están. Cualquiera de las tres se puede seleccionar. Ok, ya tenemos eso aquí. Ahorita me está dando un error acá este, el valor. Vamos a quitarle eso para que no nos dé problema cuando no encuentre el valor que anda. Vamos a ponerle acá. Sí, punto error. Que todo esto sea lo que va a evaluar. Y si no, si está bien, que lo deje pasar. Si no, que no me ha ganado. Ok, ahí estamos. Entonces aquí podemos nosotros cambiar cualquiera de estos, ¿verdad? Y vamos a seleccionar ya tanto el producto, que ya lo teníamos, tanto el trimestre, que también ya estaba armado. Y ahora vamos por la sucursal. Pero aquí es donde vamos a hacer lo siguiente. Vamos a auxiliarnos de la función sí para poder hacer esto. Nos venimos y le decimos que esto va a ser igual sí. Si tienen ustedes la de sí punto conjunto, lo pueden usar. Como algunos, creo que no todos lo tienen. Entonces me voy a ir por la sí. La normal, la básica, la que ya todos conocemos. Sí, ¿cuál va a ser nuestro criterio? Nuestro criterio va a ser este. Vamos a hacer referencia a esta celda. Le vamos a poner si eso es igual a qué. Abrimos doble comilla. Centro. Ok. Eso es lo primero que vamos a hacer. Le vamos a poner centro. Esta es nuestra condición. Ok. Cerramos la condición acá. Coma. Nuestro valor verdadero, ¿cuál va a ser? Otra vez, tenemos que recordar la selección de las matrices que tuvimos. Si eso se cumple, entonces mi valor verdadero va a ser uno. Coma. Cierro mi valor verdadero y se abre mi valor falso. ¿Cuál va a ser mi valor falso? Aquí vamos a anidar otro sí. Sí. Nuestra condición o prueba lógica va a ser si el valor que está acá es igual a qué. Occidente. Como el campo arfanumérico, debemos de ponerlo entre doble comilla. Esa es la condición. ¿Cuál va a ser mi valor verdadero si se cumple? Mi valor verdadero va a ser dos. Cierro mi valor verdadero y vamos con el valor falso. ¿Puedo anidar otra función? Sí. Sí, la puedo hacer, pero ¿para qué la voy a...? Ya con que eso... Ya la voy a hacer. Sí. Ya, ya me dio. No se guía la tuya. Mañana le das un pancito con miel a la Auri. Con bastante miel para que desayune. Hasta se me perdió esto ya. Vaya. Vamos a desayunar. Con el valor. Ah, ya se me cruzaron las tortillas por la mente. Bueno, sigamos. Vamos a tratar de concentrarme. Estaba en el doble, ¿verdad? Les decía que si, por ejemplo, acá... Hay algunos que pueden hacer otra anidación y ponerle el sí. Pero por lógica, por lógica, si ya vieron ustedes que no... Ya evaluaron que no es centro y no es occidente. Entonces, por lógica, no nos queda más que sea oriente, ¿verdad? Entonces, acá el valor falso de esto va a ser tres. Venimos, cerramos la función anidada y luego cerramos la función principal del sí. Son dos funciones sí. Una que está anidada dentro de la otra. Ok. Y ahí tenemos eso. Vamos a ver. Cambiemos. Vamos centro. Debería de darnos uno. Ahí está. Occidente, dos. Y por último, oriente, tres. Ya tenemos esa parte ahí. Ok. Hoy vamos a ver cómo hacemos esto. Como acá ya teníamos aplicado cuál iba a ser la búsqueda, que en este caso es este valor acá que tenemos. Hoy este valor va a venirse para acá. Porque ya no queremos que sea esta la búsqueda, sino que aquí vamos a tener el valor y le vamos a dar enter ahí. Ok. Ahora me va a decir usted, pero ¿qué hacemos con eso? Yo no quiero que me aparezca eso ahí. Fácil. Solo lo escondemos. No lo escondemos, sino que aquí le damos, pintémoslo nada más de blanco para que no se vea. Ok. Y ya con eso usted viene y cambia. Queremos cinta aislante. Ok. ¿Qué trimestre buscamos? El trimestre tres. ¿De qué sucursal lo necesita? Quiero del sucursal centro. Cinta aislante, sucursal centro. El trimestre tres. Aquí está, los cinco mil doscientos noventa y cinco. Cambiemos el sucursal. Quiero el sucursal occidente. Cuatro mil ochocientos treinta y uno, que está acá. Y aún así, vamos a probar la siguiente, la de oriente, dos mil novecientos setenta y nueve. ¿Ve? Y de esta manera usted tiene las tres bases acá, los tres cuadros que tenemos con toda la información necesaria, y usted desde acá puede seleccionarlo. Y ya no tenemos nosotros que estarle diciendo, o quiero la uno, quiero la dos. No. Usted hace todo. Desde la función índice, que es la que nos permite poder decirle cuál es la fila y cuál es la columna, pero solita no podemos hacer mucho, o sí lo hacemos, pero lo hacemos de una forma manual, ahí nos auxiliemos con la función coincidir. Después con la coincidir, ya le podemos declarar exactamente que me busque cuál es. Pero, antes de hacer eso, ya para aplicar algo como esto, que son diferentes cuadros, o diferentes matrices las que vamos a buscar, entonces aplicamos la función índice, pero con la segunda sintaxis que se puede utilizar, en donde le declara usted cuál va a ser las áreas con las que quiere usted buscar la información. ¿Estamos? Hoy vienen las preguntas. Antes de que me vayan a decir, ponga la fórmula, quiero que me pregunten si hay algo todavía que quedó ahí a medias, de donde no se entienda. ¿Estamos? Si no, lo volvemos a hacer. Ustedes me dicen. Creo que ahorita que usted le explicó, todos entendemos, la cuestión cuando ya vemos, para resolver un problema solos. Ahí es el inconveniente, ¿dónde está? Ok, vaya, vamos a ver. ¿Qué es lo que está pasando? Ahorita la hicieron ustedes, todos lo hicieron, les funcionó. Sí. Sí, ok, vaya. Alguien que no le haya funcionado. Vamos a ver, tratemos de hacer esto, miren. Como lo fuimos haciendo igual, juntos, entonces no debería de haber ningún problema, ¿verdad? Pero yo ahora quiero de que así, vean ustedes, conscientemente, como no lo estoy viendo, vengan ustedes a esto y eliminen la fórmula. Eliminen la fórmula que acabamos de hacer. Y que la traten de hacer ustedes ahora solitos. Pero primero, eliminen eso. Ya tienen esto, ¿verdad? Que hicimos acá. Aquí no, de hecho, ni creería yo que tengan problema con la del sí. Ya eso es algo normal. Pero esta es la que quiero que armen ustedes nuevamente. Traten de armarla ustedes solitos. Les voy a dar chance unos minutos y me avisa quien la vaya terminando. Voy a creer que ustedes ya borraron la información y lo van a hacer solitos. Traten de hacerlo. Me avisan cuando ya la hayan terminado. Yo creería que la de 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 que con unos cuatro minutos ustedes ya logran hacer la base. Cinco. Vamos a dar aquí unos cinco minutos. Gracias. Gracias. Si se me quedan en alguna de las partes ahí, me avisan para irles ahí apoyando. Gracias. ¿Quién quisiera que le dé el control, que pueda darle el control para que lo haga acá en mi equipo? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? No hay nadie. Voy a pedir entonces aquí a ver si me puede compartir para ver cómo lo cómo lo va haciendo, vamos a ver, veamos, Milton, ¿puede usted compartir su pantalla? Si no puede, tranquilo, solo me avisa. Sí, como estoy trabajando desde la computadora, todavía estoy trabajando en la Fort Worth. Ah, ok, ok, ah, mejor todavía, pero sí puede compartirlo, no necesariamente que ya lo haya terminado. Pues... ¿Está todavía en eso? Sí, sí. Ok, va, démoslo, pues ahí lo voy a dejar. Vamos a ver a quién más le puedo pedir acá. Miguel, vamos a ver si... Miguel se anima, se anima, Miguel, a verlo, pues está también trabajando. No, 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 sí, ya la hice, lo que pasa es que estoy haciendo aquí una nota. Ah, vale. Sí, pero ya la hice, ya lo entendí cómo es que se trabaja a esta forma. Ah, ok, entonces no tenemos problema ahí. No, no, no. Vale, ok, excelente. Vamos a ver qué más me falta por acá. Melvin. Ahorita no puedo porque estoy arriba de unos racks bajando mercadería. Ah, vaya a ser que se venga. Tenga cuidado ahí. Va, pues no hay problema. Ahí estamos, no hay problema. Ok, me va a avisar. Bueno, por lo menos ahorita sí dice que Miguel ya lo terminó, ya lo funcionó. Vamos a ver a quién más. ¿Quién más nos logra terminar? Lo voy a ir haciendo aquí de una sola vez para aprovechar aquí también el tiempo. Ahí para si se van quedando, para que vayan bien. Gracias. 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 3, ahí están los 4.814, que es el mismo valor que tenemos ahí. Cualquiera de estos valores que cambiemos, se va a ver de acuerdo a cuál tengamos. Toma, como estamos siempre en la oriente, aquí está, trimestre 3, aquí lo tenemos, el toma polarizado, 2.673. Ahí está. Y la fórmula que estuvimos haciendo, o la que se aplicó, está aquí, ¿verdad? Que la tenemos ahí, para que no se vea, ahí lo único que hicimos, ahí está la fórmula, con todo, que lo único que está haciendo es una función acá, lógica, que me está permitiendo saber si se cumple el criterio que yo le voy a establecer, y aquí declararle cuál es el 1, 2, 3, en base al área que se está queriendo trabajar, tomando nada más ese cuidado de saber cuál es el área 1, cuál fue la primera que se escogió, cuál fue la segunda y cuál es la tercera. No es que tiene que ser así como lo hice, sino que usted puede hacer la selección que quiera, ¿verdad? Solo que debe de tomar en cuenta y tener cuidado cuál es, cuál es la primera, la segunda y la tercera, para que no se equivoque a la hora de aplicar esto. Ok, bye. Vamos a ver. Voy a crear aquí otra, bueno, necesito que hagan otra hoja igual, que hagan una copia de esta hoja, porque vamos a trabajar en otra, igualita en esta, pero con otra manera de hacerlo. Mientras tanto, bueno, aquí le voy a poner a este 2, le vamos a poner aquí, para no equivocar. La hoja 1 es la que teníamos primero, vamos con la hoja 2, y en esta hoja 2 lo que voy a hacer es eliminar todo esto. Bueno, esto sí lo puedo dejar, esto sí lo voy a eliminar, me voy a ir a datos, nos vamos a sacar, validación de datos, borrar todos, le vamos a aceptar, y lógicamente la fórmula también se va a ir. Solo nos va a quedar esto, ¿ve? El producto, que siempre lo voy a seleccionar, y los trimestres. De hecho, vamos a ver si le cambiamos, para que no nos equivoquemos acá, también vale color a esto. Vamos a ver otro color, diferente. Y vamos a poner este presente. Vaya, así no nos equivocamos, esta es la hoja 1, que es la primera que hicimos, ahí está la fórmula, vamos a poner aquí de una sola vez. Ahí está la primera fórmula, y la otra que utilizamos también, de una sola vez, para que quede ahí, no me acuerdo dónde estaba, ahí está. Ahí están las dos. El índice, que está aplicado a este, y la del sí, que está aplicado acá, ¿verdad? Donde, donde pusimos el, donde se hace la referencia, que es en esta celda ahí. Esa es la, la, la primera. Vamos a irnos con la segunda, pero voy a terminar, que me digan ustedes si ya están listos para ver la otra. Aparte de Miguel, ¿verdad? Que él sí, ya sé que ya había terminado. Los demás, si están trabajando, ¿me avisan? Listo. Ok, ok, va, vámonos con la siguiente. Vamos ahora, a ver, no vamos a aplicar, no vamos a hacer la función del sí, sino que ahora lo que vamos a hacer, es utilizar la otra función, que también ya la hemos visto, ya la trabajamos, que es la del indirecto. Ok, vamos a ver qué me dicen por acá. Ah, Bayron, que dice que ya está listo. Vale, entonces, como hicieron una copia, ¿verdad? Hicieron una copia idéntica a la que acabamos de hacer de la hoja. Aquí, los productos también se van a elegir, ya tienen la validación, así que no hay ningún problema. Pero acá vamos a variar algo, porque como vamos a aplicar la función indirecto, ya no solamente va a ser índice y coincidir, como lo hicimos en el anterior, sino que aquí vamos a agregar la otra también. Entonces, para eso vamos a tener que crear nombres, nombres a un rango de celdas, que creería también que eso ya lo sabemos, o si se acuerdan. Recuerdan cómo aplicar nombres a un rango de celdas. Los que han utilizado un administrador de nombre. Aunque no sea el administrador de nombre, pero el cuadro de nombre sí lo han utilizado. Eso sí lo utilizamos allá cuando estábamos viendo la validación de datos. ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno, si no se me acuerdan, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver si me van siguiendo. Vamos a utilizar los tres nombres de la misma manera como lo hicimos anteriormente. Vamos a utilizar esos tres nombres, que va a ser centro, oriente, centro, occidente y oriente. En ese orden, porque así lo hemos puesto. Entonces, vamos con el primero. Seleccionamos la primer matriz que tenemos acá. Para no estarlo yendo tanto, nos vamos aquí y le vamos a poner centro, en el cuadro de nombre, centro. Vámonos a la siguiente matriz. Seleccionamos y le vamos a poner acá, occidente. Y la tercera matriz, que va a ser acá, esta, la de oriente, igual, le vamos a poner oriente. Ahí están ya las tres. Si vamos nosotros, voy a posicionar ahí y voy a buscar primero centro, ahí está, occidente, ahí está, y oriente, ahí está. Ya está el cuadro de nombre, ya tenemos las asignaciones ahí, que le hemos dado a cada una de ellas. Porque esto es lo que nos va a ayudar a hacer lo demás. Vamos bien hasta acá. Voy a dejar ahí que me terminen de hacer eso, porque necesito que me pongan en el cuadro de nombres esas partes. Todo eso que es lo que se va a aplicar. Esto no ha cambiado el producto, esta validación, esas dos se mantienen. Eso no cambia. Ahora, en la sucursal, vamos nuevamente a aplicarlo. Lo eliminé, aunque al final siempre vamos a poner lo mismo, pero lo eliminé para que volvamos nuevamente a retomar eso y no quede más fresco. Datos. Validación de datos. Lista. Y vamos a poner nuevamente acá. Pero, ojo con esto, debemos de poner justo el nombre que le habíamos asignado a cada una de las selecciones o los rangos de celdas que pusimos. Tiene que ser eso. Entonces le ponemos acá. Centro. Occidente. Centro. Oriente. Centro. Occidente. Y oriente. Le damos a aceptar. Y debería de estar eso ahí. ¿Ok? Verifíquenme de una sola vez, por favor, de que todo esto esté así como lo acabamos de poner. Tienen que aparecer los tres. Entonces, ya lo vemos acá. A diferencia del anterior, que acabamos de hacer, que en el anterior vieron que utilizamos la función, o nos auxiliamos con la función de sí, para crear un truquito que nos lleve a otra celda. Que al final, visualmente, nosotros podríamos ver acá las sucursales, ¿verdad? La zona que vamos a poner acá, ¿cuál es? Entonces, pero ya en la fórmula, nosotros ya solo le hacíamos aquí la referencia a esta celda, que es la que nos iba a dar el número de área con el que íbamos a trabajar. ¿Ok? Va, entonces ahora vámonos a esta, que es donde va a ir la fórmula. Como acá vamos ya de un solo, y si vamos a aplicar esta, no vamos a hacer uso de ninguna otra celda que nos ayude o que nos sirva de puente para poder lograr el objetivo que queremos. Entonces, vamos directamente a ocupar estas tres celdas. Y empezamos. Igual. Índice. Ok. Ahí está el índice. Pero ahora, no vamos a ocupar la segunda sintaxis que tenemos del índice. Sino que nos vamos a quedar con la primer sintaxis. Esta es la otra manera de cómo lo podemos hacer. La segunda, la primer sintaxis que es con la que hemos estado trabajando. Otra vez, matriz, número de fila, número de columna. Como vamos a hacer una sola aquí, vamos a declarar automáticamente que me busque cuál de esas sucursales es la que quiero aplicar, según sea lo que me va a indicar en esta celda que tenemos acá. Para eso, vamos a utilizar la función indirecto, que es la que también ya habíamos trabajado anteriormente. Entonces, le ponemos indirecto. Si se acuerdan que hacía esa función. Y aquí me pide la referencia. ¿Cuál va a ser la referencia que voy a tener de esto? Vamos a ver. Le voy a hacer la selección de esta celda que contiene eso. Vamos a darle acá. Voy a cerrar. En este caso sería ese, el argumento de la matriz. Y luego seguimos con lo demás. El número de fila nos vamos a coincidir. Le decimos que el valor buscado va a ser esta. En la matriz buscado, aquí otra vez, no tenemos ningún problema de seleccionar cualquiera de estas. En la primera, en la segunda, en la tercera. Porque es la misma estructura que tiene. Le decimos que sea una coincidencia exacta. Cerramos y después le decimos que el número de columna va a ser el coincidir. El valor buscado va a ser esto. En la matriz, ¿cuál va a ser? Va a ser en esta que está acá, que es la que necesitamos. Luego la coincidencia exacta. Cerramos y cerramos. Y ahí nos da esto. Vamos a ver. Revisemos. Primero, vámonos a la sucursal de Occidente. Aquí está. Producto, clavo acerado. Aquí está. Y el trimestre 3, 3155. Ahí lo tenemos. Cambiemos ahora solo el producto. Vamos a poner el producto acá. Tornillos. Vamos a ver. Tornillos. Trimestre 3. Aquí está. 3211. Vamos a cambiar acá el trimestre. Y pongamos que es el trimestre 1. Ahí está. Tornillos. Trimestre 1. 2.514. Eso que está aquí. Ya vimos que me está funcionando. Estas dos validaciones que tengo acá. No tengo problema. Y aquí está la sucursal Occidente. Ahora, cambiemos esto. Cambiémoslo a sucursal Centro. Sucursal Centro. Tornillos. Trimestre 1. 4.091. Que es lo que tengo acá. Siempre en la sucursal Centro. Quedémonos y busquemos el trimestre 4. Siempre tornillos. 3.961. Que es lo que me está devolviendo aquí también. Vámonos por último a la sucursal de Oriente. Vamos aquí a Oriente. Y ahí tenemos. Vamos a cambiar el producto. Pongámosle que es. Queremos una caja octagonal. Aquí está la caja octagonal. Trimestre 4. Son los 2.720 que nos está devolviendo ahí. De esta manera nosotros podemos aplicar dentro de la misma fórmula una anidación de funciones. ¿Cuáles son las que utilizamos? Bueno, la primera que es el índice, que es la principal. Dentro del índice, cuando declaramos el primer argumento que es la matriz, ahí es donde nosotros aprovechamos a implementar o anidar la función indirecto. Y en el indirecto, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hace, o lo que hace la función indirecto es que toma el valor y le devuelve y lo manda a ese valor que se tiene. ¿Ok? Eso es el que me sirve para la matriz. Como yo acá no estoy utilizando la segunda sintaxis, que era de ir una por una, escogiendo cuál iba a ser el área que íbamos a trabajar. Entonces, dentro de la fórmula de, ¿cómo se llama? De índice, ahí está el indirecto para la matriz y con eso la declaramos. ¿Qué le vamos a declarar? Le hacemos referencia a esta celda. Y esta celda que contiene el nombre de la selección de cada matriz. Por eso les decía, cuando nosotros pongamos los nombres acá, que en el cuadro de nombre le declaramos cada uno de ellos, esos mismos son los que nosotros debemos de ir a dejar allá en la validación de datos para que sea la misma que busque. Si no, nos va a dar un error que puede ser el que no sea lo que andamos buscando. Como al final todas tienen datos, puede ser que me esté devolviendo un dato. Sí, exactamente algún dato, pero quizás sea un dato erróneo, que no sea el que estoy buscando. Sino que me devuelve a otro que no es. ¿Estamos? Me dicen si tienen alguna consulta con eso. Dices, o si se me quedaron en algún paso. Podría mostrar la fórmula. Vale, ok. Vamos a ver. Ahí está. Por si se me quedó alguien más. Desde que no vio dónde se fue o salió cada una de las cosas. Así, voy a volver a hacerlo rapidito para que veamos. Voy a eliminar esto y me interesa también eliminar esto porque de aquí depende lo demás. Lo demás ya sabemos cómo se aplica, ¿verdad? La validación de datos para el producto y para el trimestre, ahí no hay problema. Ok. Ah, voy a eliminar también acá un administrador de nombre todo esto para que no me aparezca. Aquí vamos a empezar de cero. Ok. Tenemos eso ahí. Vale. En primer lugar, dijimos que es asignar. Tenemos que asignar los nombres. ¿Por qué es asignación de nombre? Porque eso es lo que nos va a servir a nosotros para poder declarar cuál es el valor que en la función indirecto va a ir a buscar. Y entonces, si ya tenemos declarado, o así es como nosotros lo vamos a dejar, que este es el primero, segundo y tercero, seleccionamos y aquí en el cuadro de nombre le ponemos centro. O sea, si lo queremos, ¿verdad? Centro. O sea, luego seleccionamos la matriz, ojo, tienen que ver ustedes cuál es la matriz que están seleccionando. Si van o no van a tomar ustedes en cuenta los encabezados y los rótulos o los rótulos de la columna. Vamos a este, le ponemos occidente. Ok, occidente. Y el último, seleccionamos todo esto y este va a ser oriente. Oriente. Ok, vamos a ver. Ahora vamos acá a la celda esta, donde se va a hacer la selección, donde estamos con la validación. Y le decimos acá que haga un criterio de validación que va a ser la lista y en el origen, tal y como lo escribimos. Centro. Occidente. Oriente. Ahí están ya los tres. ¿Queremos revisarlo? Aquí no debería de aparecer. Si le damos centro, ahí está la selección de esa matriz. Occidente, la otra. Y oriente, ahí está la otra. Ok, ya lo tenemos. Hoy sí, ya solo nos queda armar la fórmula. Aquí también ya lo tenemos, ¿verdad? Ahí aparecen todas. Entonces empezamos. Igual. Índice, que es el primero que vamos a utilizar. Y aquí es donde les decía, la primer, la primer sintaxis es la que vamos a utilizar. Y en esta sintaxis nos pide primero la matriz, la matriz con la que vamos a trabajar. Como no lo vamos a hacer a través de área, porque si lo hiciéramos a través de área, entonces tendríamos que abrir otro paréntesis e indicarle acá cuáles son las selecciones de las matrices con las que vamos a trabajar. Pero como no es así, entonces acá le vamos a decir que aplique la función indirecto. ¿Para qué? Para que con esta función me permita llevar o tomar el valor que se asignó a un rango de celdas que es el que me va a declarar cuál es la matriz con la que quiero trabajar. Entonces acá, ¿cuál va a ser el argumento que voy a utilizar para la función indirecto? Lo que yo tengo acá. A ese tengo que hacer la referencia. ¿Ok? Después, porque es del tipo A1, yo no voy a utilizar el otro argumento, entonces cierro ahí. Y vean que todo eso se vuelve mi matriz. O mi función, mi argumento de matriz. Coma, número de fila. Ya aquí, si ya volvemos a trabajar lo que ya conocíamos. Coincidir, ¿qué va a coincidir? Valor buscado, el del producto. ¿En qué matriz lo voy a buscar? También es independiente de eso de cuál. Lo quiero tomar desde acá. ¿Por qué desde acá y no desde acá? Porque en mi selección que he hecho donde apliqué los nombres de cada una, lo tomé nada más a los valores, ¿verdad? Entonces, esa fue mi matriz. Por consiguiente, yo voy a hacer esa selección nada más. Para decirle que sea una coincidencia exacta, cierro ahí mi argumento del número de fila. Y abro el número de columna. Nuevamente, coincidir, valor buscado, ¿cuál va a ser? Este, el del trimestre 4. ¿A dónde va a hacerlo? Lo voy a hacer aquí mismo ahora. No me voy a ir a otra tabla, sino que me voy a ir en este mismo cuadro que está acá. Le digo nada más que sea una coincidencia exacta. Y ahí tengo, ya cerré ahí mi argumento del número de columna. ¿Voy a utilizar el otro argumento? No, porque no estoy trabajando por área, ¿verdad? Sino que lo estoy trabajando nada más con matriz de un solo. Entonces, no me queda más que cerrar la función principal que es la del índice. Y ahí tenemos ya los 4.656 que nos va de esto, de esto y de esto. De todo eso depende para que me dé el valor que ando buscando. 4.656 son los que corresponden acá. Cambio acá de sucursal, me voy a Occidente, 2.754. Y mientras yo no haga ningún cambio o no seleccione cualquier otro producto o cualquier otro trimestre, entonces me va a dar siempre a buscar la misma. Sucursal, vámonos a la de Oriente. Y ahí también me busca los 3.396 que tengo acá. Siempre el mismo producto y un trimestre que es el 4. Pero ha sido el mismo de los demás. Ok. Ahí tenemos cómo funciona esta fórmula. Aplicando y haciendo uso de todas estas funciones. Hay otra también que podría en algún momento agregarse, que es la de concatenar. Por eso dejé ese archivo por separado. Ese mañana lo vamos a ver. El archivo por separado de la concatenación. Pero ya aplicando otra función. Que está la de izquierda, está la de derecha también. Y en donde se puede también utilizar otras funciones adicionales. Todas las funciones que vamos nosotros ahí viendo, estamos conociendo. Es importante cada una de ellas. Sepamos cómo funciona. Cuál es su sintaxis. Cuáles son los argumentos. Para qué sirve. Y una vez tengamos eso claro. Entonces sí, ya vamos armando un rompecabezas. Que en un momento dado, nos va a ser de mucha más ayuda. Como por ejemplo esto. Miren aquí, ya todo lo hace automático. Ya no tenemos que estar declarando cuál es la fila con un número. Cuál es la columna con un número. Sino que de una sola vez, mediante una validación de datos, aplicamos eso. Y ya tenemos la respuesta que necesitamos. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? No. Perdón, no, no alcancé a escuchar, Yanel. Por el momento no hay duda. Ah, ok, ok, gracias. Bueno, vamos a ir entonces quedándonos acá. Mañana sí vamos a ver la función que ya no terminamos de ver ahora. Esa que es la de, ¿cómo se llama? La de la concatenación. Junto con las otras funciones que van ahí. Así es que, vaya, voy a molestarlos entonces nada más para tomar la asistencia. Yo creo que entraron menos, ¿verdad? Solo veo 13. Sí, 13 veo nada más. Ok, voy con la primera. ¿Nadie me falta ahí de cámara? Ricardo, 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 no lo veo. Ah, ok. Él sigue. Solo... Vamos a ver. Ricardo, anda por ahí. Se me fue. Ok, bueno, voy a tomar acá, pues, la captura. Tres. Dos. Uno. Vamos a ver, todavía se aparece Ricardo. Anda por acá. Está hirviendo la sopa de frijoles, ha de estar ya ahorita. Bueno. Bueno, jóvenes, nos vemos mañana entonces. Pasen feliz noche, que descansen. Cuídense, nos veremos mañana si Dios quiere. Feliz noche para todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta la muerte.